¿Qué le deseas a todos tus fans de este nuevo año? ¡Ey! ¿Qué tal, señores? Un saludito en especial. De verdad que feliz de estar aquí contigo, Suso, y nada, wow, wow. De verdad que... Hay gente que anda diciendo, Suso, que yo no improviso, pero hoy vamos a callarle la boca a esas personas. Dame una palabra. ¿Animal? ¿Animal? No, pero nada personal. Dime otra palabra. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Perro? Perro. Esta palabra dice... Ok, perro. Pero, bueno, dice... ¿Excepto que yo me quedo en mi interacción con un perro para pasarlo ahí? Presidente Maduro, usted... ¿Cómo está? Mira tú, contento de estar en este programa. Un saludo especial para los susos y las susas. ¿Viste tú? ¿Cuánto va a dejar el pase a Venezuela? No, Venezuela está bien conmigo, ¿me entiendes? ¿Eso está muy bien, Maduro? Va comiendo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y vamos para Alemania. ¿Dónde está James, James? ¿Cómo va el paseo, James? Eh, sí, bueno, eh... Bastante contento, Susu, y bueno. Creo que tengo posibilidades de anotar en el Mundial. Y bueno, luego viene el Chichile, que se quedó eliminado. Y bueno, sí, aunque es un calvo y fue mi maestro durante mucho tiempo. Y gracias, gracias, Susu. ¿Cómo estás? ¿Qué te incomoda? Este saco que me cae como chiquito. Gracias por la invitación, Susu. Vení, eh... Atención, señores. Eh... La persona más influyente de este país, el señor presidente de la República, señor Juan Manuel Santos. ¿Cómo lo? Bastante contento de poder estar aquí... Buenas noches. Presidente, presidente, gracias por aceptar la invitación de estar aquí, Susu. Con todo gusto. Por favor, invite a todos los colombianos... ¿Cómo no? ...a que vean La Vuelta al Mundo en 80 risas. Después de... ...mis periodos haciéndolos reír... ...con cada decisión que tomo... ...los invito a ver... ...el programa favorito de... ...Pastrana. La Vuelta al Mundo... ...el 80 risas. Pasado mañana, ¿cómo no? ¡Eso!